hola bienvenidos a mi vida en asmr voy a responder preguntas que según la página de la revista glamour.mx debes hacerle a una persona para conocerla mejor así que voy a responderlas para que ustedes me conozcan mejor pasatiempo favorito tengo que decir que jugar parches en línea porque desde el 2020 estoy adicta con eso y yo sé que la mayoría esperarían que yo dijera que leer pero como les conté hace poco en mi cuenta de instagram vivian hillro que si no me sigues el link está por acá abajo en la caja de descripción hasta ahora estoy saliendo de un bloqueo lector que tengo desde el 2020 porque todo lo que pasó me generó mucha angustia entonces hasta diciembre creo que ya lo superé y por eso también active la cuenta de instagram lectora bogotana por si me quieren seguir continuemos crees en el amor a primera vista no creo en el gusto en la atracción a primera vista si pero en el amor a primera vista no estación favorita del año acá no hay estaciones pero por lo que veo sería otoño ciudad o campo campo comida rápida favorita la pizza y el maizpira o popcorn o cotufas o crispetas viajarías al futuro o al pasado viajaría al futuro perros o gatos perros aunque me gustan ambos si tuvieras mucho dinero lo ahorrarías o lo gastarías lo ahorraría pero tocás algún instrumento pero tocar la panderitas es hacer show con panderita porque yo era de la tuna de la universidad y era panderita entonces soy de las que baila se bota el piso y hace espectáculo con la panderita Te casarías Bueno yo ya me casé una vez Y si quieres saber la historia Se las dejo por acá Pero si me volvería a casar De pronto si pero Con muchas condiciones Es que entre más viejo se pone uno Más mañoso Y encontrar a alguien que se acople A la rutina de uno Después de tantos años De estar solo Y que acepte Las condiciones que uno pondría Es difícil Es muy difícil Pero Pero pues si Bailar O cantar Ambos me gustan pero voy a decir que cantar Playa O bosque Playa o bosque Playa Aunque ambos me gustan ¿Te has pesado con alguien del mismo sexo? No ¿Te has pesado con más de una persona el mismo? Sí Lo que más te gusta de tu cuerpo Mis ojitos Aunque no ven Son lindos ¿Cuál superpoder tendrías? Teletransportarme Siempre lo he querido ¿Harías un trío? No ¿Qué es lo que más te gusta de una persona? Que sea trabajadora ¿Quieres casarte otra vez? ¿Querer casarme? Así como que ganas de casarme Descríbete en una palabra Trabajadora ¿Cuántos hijos quisieras tener? Ninguno Aunque siempre he dicho que el número perfecto de hijos es tres Ya estoy vieja para eso Y si me dijeran Tienes que tener hijos serían adoptados Lo he dicho desde que tengo 16 años Bebida favorita El agua Se me volvió Mi líquido favorito Sobre el café Imagínense eso ¿Qué es lo que más te apasiona? Lo que más me apasiona Mis proyectos Comida favorita El maíz vira Popcorn Cotufas O Crispetas Y la pizza Sueño frustrado Ser cantante ¿Género musical favorito? No tengo A mí me gusta de todo un poco Excepto la música De cantina Nunca he sabido cómo decir ese género De esa música de despe... No Es que no puedo decir que la música de despecho no me gusta Porque a mí me gusta Darío Gómez Pero... Si esa música que tienen las cantinas Excepto Darío Gómez Pero a mí me gusta de todo ¿Qué país quieres visitar? ¿Qué país quiero visitar? Tengo muchas ganas de ir a Uruguay Tu mayor miedo Las arañas No puedo ¿Crees en Dios definitivamente? ¿Películas románticas o de terror? Románticas Jamás veo una película de terror ¿Te gusta alguien en este momento o no? ¿Amas tu vida? Sí Crush famoso Hoy muchísimos Y son súper diferentes Por ejemplo Jason Momoa me encanta Tommy Hiddleston me encanta O sea Diferentísimos Continúo ¿Color favorito? Ese es muy difícil Pero voy a decir que el rosado Porque es como que lo... El tono que más predomina en mis cosas Pero también me encanta el negro Me encanta el amarillo Y me encanta el azul Pero como me gusta el rosado La mayoría de la gente me regala cosas rosadas Entonces es lo que predomina El rojo también me gusta mucho ¿Has puesto el cuerno? Desafortunadamente Les digo que sí ¿Cambiarías tu pasado? Sí Muchas cosas ¿Volverías con alguno de tus ex? No Y eso que con algunos me llevo bien Pero no En principio Porque creo que todos mis exes están casados O sea Sí Pues a menos que se hayan divorciado Si todos mis exes están casados Ex novios oficiales No Personas con las que salí por ahí De vez en cuando No Ex novios oficiales O ex esposo Todos tienen su relación Entonces no Y si no tuvieran relación tampoco ¿Cambiarías tu look? Claro Todo el tiempo Te irías a vivir a otro país Es muy difícil Muy difícil No creo No creo Pero Uno nunca sabe Pero será una decisión muy difícil de tomar Te has enamorado 80 mil veces Te enojas fácilmente Sí ¿Eres rencoroso? Sí ¿Qué te da más miedo? ¿Los aliens o los fantasmas? Ninguno Pero voy a decir que los fantasmas ¿Tendrías una relación abierta? No ¿Besarías al ex de una amiga? No ¿Serías vegano o vegetariano? Sería vegetariana Pero Con dificultad ¿Te harías alguna operación estética? No ¿Por qué? Porque a mí me han intervenido ya varias veces Por problemas de salud Y aquí les he contado Y les voy a ir dejando A lo largo del video Esas historias O si no las pueden buscar aquí en mi canal Pero Yo reacciono muy mal a la anestesia Siempre tienen que hacer cosas para que yo No me quede en la operación Porque se me tapan los bronquios O algo así Y siempre la anestesia me pone en riesgo Así que no me pondré anestesia por algo estético ¿Eres celoso? Sí Yo soy celosa Lo que pasa es que No me voy a justificar Lo que pasa es que yo no tengo una relación hace tantos años Como unos Cinco años por ahí Entonces no sé si he cambiado Porque mi manera de pensar ha cambiado en muchas cosas Pero Yo creo que sí soy celosa ¿Tienes una fobia? Sí, tengo varias Pero la mayoría es a las arañas ¿Te han dejado en la friendzone? Sí Sí, sí, varias veces ¿Te consideras atractivo? No Considero que tengo cosas bonitas Pero en general una persona atractiva no ¿Cambiarías el color de tus ojos? Nunca en la vida ¿Serie favorita? Friends ¿Te aventarías en paracaídas? No ¿Tatuajes? Sí ¿O no? ¿Y en dónde? Tengo uno Les conté también en un video De pronto se los dejo por la i Y si no me hubiera dolido tanto Seguramente tendría más Tendría uno acá Pero me dolen demasiado Yo no tengo mucha tolerancia al dolor Entonces no Por eso no me he hecho más tatuajes Pero sí, sí me gustaría Me gustaría también uno acá en la nuca Pero ¿Te gustaría ser famoso? No ¿Crees en la suerte? No ¿Te arrepientes de algo? De N mil cosas Mayor lección de vida Calladita me veo más bonita Es que la embar Yo la embar Que te hace llorar Todo Yo soy súper llorona Yo lloro hasta viendo algún comercial triste ¿Flor favorita? Eso es muy difícil A mí me gustan muchísimos Muchísimos tipos de flores Por ejemplo me encantan las cecilias Que son una especie de rosa pequeñita Me gustan mucho Los tulipanes Me gustan Los girasoles Me gustan Las gérperas me encantan Hay muchísimas Yo no podría escoger una favorita ¿Qué consideras raro en ti? ¿Qué considero raro en mí? El nivel de miopía que tengo Y recuerden que no les digo Ni cuánto peso Ni cuánto tengo de miopía Pero es demasiado Demasiado es en serio Muchísimo O sea La gente dice Uy no es que tengo Cinco, siete de miopía Estoy ciega No, no sabes Y no digas eso No sabes lo que es tener mucha miopía Eso no es nada Al lado de lo que yo tengo Pero no lo voy a decir Olor favorito El del café Cuando se está preparando Y la tierra mojada Me encanta Sitio favorito de internet Instagram ¿Qué es lo que más me irrita Que jueguen con mi tiempo? ¿Cuál es el libro que marcó tu vida? Definitivamente la Biblia Cuando yo Cuando yo en el dos mil diecinueve Creo que fue Empecé a leer la Biblia Fue como ¿Qué? ¿A mí por qué no me habían dicho esto? Fue un Fue un antes y un después Fue como Soy muy buena lectora Porque jamás he leído la Biblia Y empecé a leerla En el norte Uno tenía que ir en carro Hasta endulza tu paseo Pero yo creo que Endulza tu paseo En la ciudad No sé en dónde Y ese postre No lo como hace siglos Pero Borracho Con islas flotantes Son dos postres Y yo los unía Compraba el borracho Que es como una mantecada Con licor Y encima le ponía Islas flotantes Es lo mejor del mundo ¿Qué comprarías Con un millón de dólares? Un lote muy grande Con una casa En medio Prefabricada ¿Cambiarías algo de tu vida? Si aumentaría mis ingresos ¿Cuál fue tu última mentira? Ya me voy a dormir ¿Qué le dirías A tu yo De hace 10 años? ¿Lee la Biblia? Perdí mucho tiempo Por no haberla leído ¿Quién es la persona Más importante En tu vida? Mi mamá ¿Personarías Una infidelidad? No ¿Eres supersticioso? Definitivamente no ¿Artículo más raro De tu habitación? Artículo más raro De mi habitación Mi calentador Que es como así De grande Que además es Ventilador Emoji favorito Que manda besitos Así Y un corazón A la que se lo envíes A mi hermana ¿Te has roto hueso? No Si pudieras postularte Para presidente Lo harías No Qué chicharrón Deporte favorito Natación Tu mayor defecto Tu mayor defecto El mal genio ¿Qué harías por amor? ¿Me volvería a casar? Bien Espero que te haya gustado Este video Y que hayas sentido De ese MR Hable rápido Porque hay demasiada Buya Como siempre Pero es que Hasta están pitando Las pulquitas Y a esta hora Son las 5 y 22 De la mañana No ha amanecido Las pulquetas No deberían pitar Espero que hayan sentido ASMR Si fue así Por favor Denle me gusta Suscríbanse al canal Antes de irse Y si no me están viendo En YouTube Por favor Entren a la plataforma Busquen el canal Mi vida en ASMR Y suscríbanse Dando clic en el botón rojo Y luego en la campana Que ahí aparece De esta manera No se van a perder De mis próximos videos No se vayan Sin visitar La caja de descripción Que está bajo este video Si me están viendo En YouTube En donde van a encontrar Los links A mis demás canales Los links A mis cuentas De Instagram Y formas de apoyar El canal Económicamente Si llegaste Hasta este punto Me encantaría saberlo Déjame este emoticón En los comentarios Si me estás viendo En YouTube Gracias por haber visto Este video Y nos vemos En el próximo Un beso Otro beso Y otro beso Adiós 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 Adiós